12 millones de espectadores, la serie de la que todos hablan. Duck Dynasty, el martes 17 a las 10 y media, en Vio. Tienes una cita con una nueva estirpe de millonarios, que aún no han olvidado su lado más salvaje. Duck Dynasty, el martes 17 a las 10 y media, en Vio. ¡Ah!